Bueno, pues después de estar aquí toda la mañana, muchísima gente resistiendo pacíficamente, como se había acordado, pues ha llegado una notificación en la que se para el desalvo indefinidamente, ¿no? Y eso para nosotros pues es una victoria súper grande, ¿no? Porque ha sido un atraso. Una semana de muchísimo trabajo, muchísima gente colaborando, todos los colectivos. Entonces, pues bueno, ha habido un arropo y un apoyo bastante grande, ¿no? Que era realmente lo que nosotros queríamos desde la Asamblea de Taucho. Y que creemos que se ha concebido, ¿no? Menos policía para que reprime y más educación. Hacen falta en los barrios, pueblos del mundo entero. Pasas de mentira y de quemoprimas con tus métodos. Este tiempo es decisivo, estamos organizados. A Julfe, la buena, Irma, Dime y Dawen. Saludos pa' tu tilo, Bedrín y Sistrim. Respira profundo, salte del Sanedrín. Lo que te trae este guanche junto al pana Rosín. No es de repente que esto reviente. Hace mucho tiempo que lo hacemos independientes. Los integrantes de la tribu guanche. Que en Tenerife echa la música pa'lante. Y entonces estamos de tu actitud. Te vamos a echarle a la poltrona. Pa' que sigas jugando con nuestras vidas. Mientras tú te das la vidora. Se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó.